Pues ya estamos ante la noticia de la crónica de la muerte anunciada, que algunos están de forma artificiosa, pareciendo como que les ha sorprendido y les ha pillado con el pie cambiado, cuando era un escenario que todos sabíamos que iba a llegar y que la Junta de Accionistas, los propietarios de Enel Endesa, iban a anunciar en este año. Y ahora se están llevando todos de forma teatral, las manos a la cabeza, cuando esta noticia estaba cantada. Hemos registrado en estas Cortes de Aragón una proposición de ley de cambio climático y de transición energética que creemos que es el marco normativo, legal y que después comprometería presupuestos para que efectivamente tengamos las bases de un nuevo modelo. Ustedes, Partido Socialista Obrero Español, comenzaron a privatizar las eléctricas. Finalmente, Aznar, el Partido Popular, privatizó un sector estratégico clave, la energía. Y hemos dejado la energía en manos de accionistas privados, en manos de gente que especula con lo que haga falta, en la Bolsa de Chicago, en la de Australia o en la que sea. Nos han dejado tirados, han pisoteado la soberanía de Teruel, de Aragón, de España y no podemos permitir que esto siga pasando. Nosotros no vamos a arreglar, vamos a estar de la mano de la gente que defiende la justicia social. ¡Gracias!